Cuasar TV, las noticias de Michoacán Morelia vibró con las más de mil voces de niños y jóvenes que conforman el coro de Suma de Voluntades, que ofrecieron un concierto por la paz en la avenida Madero, de la capital michoacana. Las juveniles voces llevaron a través de la música un mensaje de paz a la población, para así fortalecer las acciones de prevención del delito y el rescate del tejido social, que se están llevando a cabo por los gobiernos federal, estatal y municipal en Michoacán. Con la majestuosa catedral como fondo, los asistentes disfrutaron de una grata velada musical en la que los cantantes entonaron un repertorio de 11 melodías. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El comisionado por la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que con el concierto del coro de Suma de Voluntades y la asistencia de familias morelianas, se refleja el cambio y tranquilidad que se está viviendo en el estado. Es una alegría enorme el poder ver a todos estos niños cantar, la forma como lo hicieron, la calidad y también ver la gente que asistió aquí a la plaza. Es un buen parámetro de lo que está cambiando ahorita ya el tema en el estado de Michoacán. Castillo Cervantes destacó que los niños que integran el coro de Suma de Voluntades, como todos los infantes michoacanos, tienen el derecho de desarrollarse en un ambiente tranquilo y seguro, donde se propicie la sana convivencia. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Alrededor de 200 hombres civiles fuertemente armados, custodiados por personal de la Policía Federal, ingresaron a la tenencia de Caleta de Campos, turística población del municipio michoacano de Lázaro Cárdenas. A bordo de 50 camionetas tipo todoterreno y custodiados por 80 efectivos de las fuerzas federales que viajaban en dos vehículos blindados y ocho artillados, arribaron los autodefensas procedentes de los municipios de Cualcomán, Aquila y Chinicuila. Joel Guillén Cisneros, coordinador de los autodefensas en Caleta de Campos, aseguró que al igual que en otras comunidades del estado, la finalidad de los autodefensas es combatir al crimen organizado. Al filo de las 20 horas, los pobladores de la tenencia se reunieron en la plaza principal, donde fueron convocados por Joel Guillén Cisneros, quien ante más de 400 habitantes solicitó el respaldo para combatir al crimen organizado de la región. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. El Hospital General Regional Nº 1, Morelia Charo del IMSS, se ha colocado como pionero en cirugías neurodoscópicas en el país, con 45 intervenciones quirúrgicas, a menos de un año de usarse este procedimiento en el nosocomio. Hasta el día de hoy llevamos un total de 45 casos, esta es una casuística así a grandes rasgos, nada más para darlo a conocer, donde tenemos un total de 13 mujeres y 32 hombres. Dijo que la causa número uno por la que se realizan estas intervenciones es por hidrocefalia o acumulación de agua en el cerebro. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Víctor Baez, dirigente del Sol Azteca en Michoacán, se manifestó a favor de investigar a diversos funcionarios estatales, incluyendo al propio gobernador. La ley debe ser pareja, con los anteriores y con los propios de esta administración, si hay irregularidades que se les castigue, que se dé un ejemplo para que pueda dar también muestra de que en este estado no se puede ya transitar por la impunidad, pero sí desde luego con sustento, con el respeto a sus derechos y con un juicio equitativo. Lo anterior a raíz de la entrevista de Justo Humberto Virgen a Edil Perredista de Chinicuila, quien denunció la semana pasada en una entrevista a nivel nacional que el cobro de cuotas del crimen organizado se efectuaban bajo el aval del mandatario estatal. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, anunció que miembros de ese partido se reunirán este miércoles con el comisionado Alfredo Castillo para conocer la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en Michoacán. Nos reunimos mañana. Mañana tenemos la reunión con el comisionado a las 3 de la tarde en lugar por definir. Una comisión de alcaldes, los diputados locales, la diputada federal y probablemente la dirigencia estatal y probablemente los senadores de la república. La agenda es la agenda de interés de los presidentes municipales que tienen muchas dudas y muchas preguntas sobre la estrategia de seguridad. Sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública del 2012 en Michoacán, el dirigente blanqueazul dijo son reflejos del desorden, opacidad y discrecionalidad con las que el gobierno estatal ha manejado los recursos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. La administración priista ha abandonado a la educación en la entidad al no refrendar el convenio de gratuidad para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se ve obligada a cobrar nuevamente cuotas de inscripción, aseveró el dirigente estatal del PRD, Víctor Báez. La determinación a todas luces unilateral, autoritaria y reaccionaria de no renovar el convenio de gratuidad para las instituciones de educación media superior y superior por parte del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, viene a conculcar y vulnerar un derecho constitucional federal y estatal de todas y todos los jóvenes de Michoacán. Baez aseguró que existe una contradicción del PRI al querer recuperar el tejido social en la entidad e implementar el cobro en la educación. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.